¿Qué estás esperando? Yo tengo pena contigo Tú dices que estás esperando, tú dices que no te quiero Que yo te voy engañando A mi no piecita quiero, a mi no piecita quiero A mi no piecita quiero, a mi no piecita quiero A mi no piecita quiero, a mi no piecita quiero Si te contesta que sí, será de dientes a buena Si te contesta que sí, será de dientes a buena Pues como quiere pasar, del año a la primavera Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Con el sol es más caliente, si pasa por el mar Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Y si llegas a la plata, quieres comer de amor Y si llegas a la plata, quieres comer de amor Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Pena me da, hasta pena me da Pena me da Pena me da, hasta pena me da Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Yo nací allá en Sibuleí, en la provincia de Oriente Pena me da, hasta pena me da ¡Gracias!